Iba deprisa pero me detuve Al ver a mi mujer aparecer en una niupe No sé ni cuánto estuve mirando Pero supe que debe ser amor Será mejor que me acostumbre Sí, ya sé, suelo perder el poder Cada vez que tengo cerca tu piel Pero me siento bien de ser rehén De tus caderas y su vaivén De ser igual a un pelo fiel Y estar tirado a tus pies, baby Ni siquiera pude contenerme un poco Te vi caer de pronto ante todos tus encantos Me vuelves loco, chula, tú sabes cuánto Me enfermas y me curas, por eso te amo Oye cariño, tú caminas por mis sueños Me has vuelto curso, otro poeta en el otoño Que se enamora fácil, cuánto te extraño Cuando te vas, tú eres mi elixir y siempre quiero más Veme a los ojos, cruza, dame una excusa Para ser mi presa, no es tu fama de medusa Perderme sin prisa, en tu belleza profusa Quitarte la blusa y dibujarte caricias Felicia, me vicias, con una sonrisa Me invitas donde el amor habita Y hacerlo contento la cita Quédate así bonita Quiero que poses mientras mis frases de puta ¡Nada y migas! A un año de mi almuer start Quédate así billa Quédate así bonita Una de mil veces te amaría mujer, hoy me doy cuenta Que me gusta que no seas perfecta, ni lo que me imaginé No tengo quejas, sigues siendo mi reina, mi jaina y mi vieja Solo tú existes, las otras que se borren y se pinten Eres mi tanto fuerte y mi postre, no hay nada más que necesite Me sobra con la suerte de tenerte y saber cómo atenderte Si tú te derrites, me derrites chulada, que pienso en la boda y en ponerte casa En tantas cosas como en vivir contigo a mi lado, enamorados hasta que nos volvamos En mi ser, lo que quiero decir La vida, la vida, toda mi vida En mi ser, lo que quiero decir La vida, la vida, toda mi vida La vida, toda mi vida